Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Bencolony. Estamos en el episodio número 11. Bueno, pues pensándolo, lo que voy a hacer es... vamos a hacer Sandy Gulch. Es posible que todavía aprendamos alguna cuestión y ya veremos a ver si me da o no me da para hacernos un sandbox. ¿Vale? No lo sé, porque igual ya nos vamos a 30-40 gameplays y para un juego que está en Early Access tampoco lo veo muy, 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 muy. Entonces no lo sé, veremos a ver. En cualquier caso, vamos a comenzar con Sandy Gulch. Comenzamos. Ojo, esto se queda ahí como frito, ¿no? Bueno... vamos a ver si esto va. Yo es que no sé si ha quedado ahí como frito. No sé si incluso no ha grabado ni vídeo ni audio. No lo sé. Bueno, Sandy Gulch dice que tenemos que construir una base minera. Bueno, como ya nos tiene enseñados, ¿vale? Bueno, pues bienvenido a Sandy Gulch. Dice que, bueno, que es un sitio más duro, más difícil. Está cerca de... bueno... de los acantilados del este, de los grandes acantilados del este o algo así. Bueno, pues que hay poca tierra en la que se pueda cultivar. Necesitamos un poco más de electricidad para conseguir que la colonia funcione. Coloca un generador geotermal... Adyacente, sí, bueno, encima del volcán. ¿Vale? Esto ya lo sabemos, ¿vale? Y de premio nos dará una mierduca como ocho nanites. Bueno, lo primero vamos a ver, porque me gusta ver un poquito cómo va todo. Fijémonos. Obviamente, si esta es la poca zona verde que tenemos, aquí no puede ir otra cosa distinta que cultivos. O sea, creceremos hacia otro lado. Y aquí, pues, ha llegado un caso. Después, y aquí ha llegado un caso. O sea, toda la masa de gente, de industria, de todo eso, tiene que ser todo esto de aquí. Y hay que dejar para cultivos, pues esto, esto y demás. Vale. Tenemos chismes de estos y demás. Vamos a echar un vistazo. Tenemos aquí una mina de hierro. Aquí un volcán geotermal de estos. Aquí hay otro. Hay bastantes. O sea, que... Yo no sé si deciros que incluso, igual, no construir... Joder, no, no, hay muchísimos. Mira, un potas. Acordaos el thorium. Esto es muy interesante si queremos la planta de thorium, que la todavía os acordaréis, ¿no? Nos acordamos todos. Un poquito que nos daba un poquito más de potencia eléctrica. Eléctrica. Ah, qué chulada, ¿no? Fijaos, fijaos, fijaos los agujeros. Bueno, justamente, además, tenemos una planta geotermal justo al lado de nuestra base. Eso está muy, muy bien. Bien, efectivamente, como era de suponer, es en las zonas verdes los únicos lugares donde podemos cultivar. Bueno. Vale. Un segundito, ¿eh? Tenemos aquí... Para oxígeno, dos de vivienda. Storage, almacén. Mira, tenemos un panel solar. Obviamente sí, porque para un constructor drone, más paneles solares, más oxígenos y más tal. Me interesa también este, que también está muy cerquita. A ver, estos elementos que están muy, muy cerquita, pues sí, la verdad. Entonces, vamos a darle aquí esto. Por un lado. Vamos a darle también aquí. Ya que estamos aquí, vamos a minar. Me interesaría... A ver, un segundito. Me interesaría que de aquí saliera algo así. Que de aquí saliera algo así. ¿Vale? Es importante, creo. Uf. Aquí lo que pasa es que aquí ya... Tendremos que cruzar hacia este lado y hacia este lado, ¿eh? Porque si no... Chungo. No pasa nada, en principio. Lo haremos. Oh, oh. Oh, oh. Por aquí no hay solución. No puedo hacer nada. Vale. Es bueno saberlo. Por aquí ya no puedo hacer más. Pero por aquí que lo he logrado librar, sí. Genial. Entonces. Un láser mine no. Esto ni de coña. Claro, ya me estoy saltando el tutorial, tío. Es que... Me interesa que te finalicen esto porque nos ha dado un error de energía. Fijaos aquí, ¿vale? No me hace falta ahora mismo. Bueno, vamos a ver la misión que nos dice ahora. Construir una bomba de agua. Siempre es que siempre es igual. O sea, electricidad, agua, comida. Lo siguiente va a ser comida, ¿vale? O bueno, o habitabilidad en el caso de que no haya gente. O sea, siempre... Este tipo de juego siempre va en esa dirección. Vale, para el tema del agua... Vamos a ver un poquito qué zonas... Claro. Las más interesantes, obviamente, parece que es esto. Incluso aquí tenemos un 100%. Vale. Me gustaría hacer una cosa. Esto es carretera. Quiero un segundito antes de nada, ¿eh? Esto sí, pero... Water 60, 70... Tenemos que irnos a un... A un 100, tío. 60, 50... 70... 80 aquí tenemos, por ejemplo. Aquí el brócoli, chungo, ¿eh? 50% a lo sumo. El brócoli no va a ser un buen lugar. 60... Los melones, lo dudo muchísimo. Necesitan muchísima agua. Vale, el quinoa parece que es un... Es un buen alimento... Es un... Es un buen... Cultivo aquí. Y el arroz... Puede serlo también. O sea, va a estar entre el arroz, el quinoa... Y el... No. Y este... Y el barri. Probablemente. Bueno. Son... Una... 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 Dos... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Son seis. Cada seis hacer una línea. Estoy calculando... A ver, ¿cuál es mi intención? Mi intención es que la carretera salga así. Haya vías hacia adentro. Cada cuántos espacios. Pues cada seis espacios le calculo. Acabo de calcular ahora. No sé si bien o mal, ¿vale? A todo esto, ¿dónde cae el agua? Cae hacia aquí. Puedo irme hasta aquí. 60... Es que claro. Es que yo quiero irme aquí al 100, ¿eh? O vamos, o a un 90. Ya que... Tenemos lo que tenemos. Lo que pasa es que ya no es eso. Yo no sé si voy a montarme el agua ahora mismo de otra manera. Y ya después la colocaré bien. Es que lo que no quiero romper ahora mismo es esto. Y es cada seis, creo. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Yo creo que es cada seis. Si la primera la empiezo aquí, sería una. A ver. Lo que pasa es que, claro, a todo esto, bueno, no pasa nada porque tenemos exceso de electricidad, ¿vale? Pero... Esto es una putada porque aquí no cabe ni batería ni leche, yo creo. Aquí cabe una batería de, vamos, no sé. Lo que pasa es que este sitio central... A ver, aquí no voy a poner todavía esto. Ya veremos cómo lo hacemos porque es que aquí no hay mucho espacio y con esto que está aquí metido así... Hombre, fijaos, igual aquí la energía y aquí y aquí y aquí en un momento dado... Ya veremos, ya veremos. Ahora la cuestión es, hemos dicho... Que probablemente este sea de lo mejor que podemos hacer, quinoa. Entonces, si el quinoa ya empieza a ver unas calidades bastante buenas aquí... Bien, eso significa, bien, que empezamos con la primera línea aquí. 80, 70, 90. Aquí ya tenemos 90. Es más, cancelamos y podemos esta. 80, 70, 90, aquí. Cancelamos esta. Más que nada para no gastar. Ahí. Y seguimos... Serían teóricamente seis espacios. O sea, se podría que la granja... Uno ocuparía esto, dos... La otra ocuparía su segunda fila, tres, cuatro y cinco más uno seis, o sea... Aquí. Hasta aquí sería el siguiente. Creo. Y si es hasta aquí ya podríamos calcular el tema del agua. Efectivamente. 60, 70, 80, 70, 100. Lo vamos viendo. Esto... En agua estamos en menos 3,7. O sea, en menos 3,7 en comida y en menos 2,6 en agua. Con lo cual, el tema de la comida lo vamos a solucionar ya. Hemos dicho un 90% aquí. Ahí. Fijaos, y aquí hay 5,3. La madre que le parió. O sea, me marca aquí el 90, teóricamente, y tiene más aquí. 5,5, tío. Es que hay veces que es eso, tío. Que da igual un poquito cómo lo hagas. En principio, vamos a plantarlo ahí. 5 va a ser más o menos lo que me voy a encontrar, ¿eh? Vamos a plantarlo ahí. Así que... Venga. ¡Qué cojones! Bueno, pues tipo gusano dune. Lo de los que conozcáis. La película, el libro, el juego. No sé si esto machacará de alguna manera algo en la base. Vamos. Vale. 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 Bueno, esto nos va a mejorar un poquito más el tema este. Empezamos en positivo. Ahí empezamos en positivo. Pero ya sabéis que aquí el invierno luego va a ser cero. O sea, nada. Esto todavía no podemos cogerlo porque no llega al rango de dron. No pasa nada todavía. La cuestión es que, fijaos, lo que yo decía es 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Aquí deberíamos hacer así ya. ¿Pero hasta dónde? Vamos a verlo. Pensando en el agua, por ejemplo. 0, 9, 1. ¿Es el máximo 1? 0, 8. 1. Venga. De esta forma, todos estos cálculos que he hecho básicamente ha sido para poder yo ahora aquí poner otra. Voy a hacer por ahora esto más que nada porque no tengo igual pasta suficiente. No sé. ¿Nanites suficientes? Bueno, 9. Sí. 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 Necesito más gente. Objetivo completado. Ah, mira. Nos mandaba construir una mina de hierro que ya la tenía construida, por cierto. Y ya está. Genial. Los drones no llegan. Ahí tenemos que llegar. Pero bueno. Vale. Nueva misión, nueva misión. Vamos a ir viendo un poquito esto. El siguiente paso es crear una colonia autosuficiente. Comenzando por la fabricación de nuestros propios nanites, material de construcción, ¿vale? Bueno, pues, y además lo veo lógico y normal, ¿vale? Porque además, de hecho, es que, bueno, se me acaban. Sí, eso. Entonces, para fabricar nuestros propios nanites, que es esta, nos podemos ir aquí o aquí. Aquí igual pongo baterías, ¿eh? De este generador. Si la fabricación... Esto es intransitable. La parte transitable es la que estamos viendo. Esto por aquí puede ser interesante expandirnos por aquí un poquito para seguir creando por aquí más, ¿eh? Podría ser. Podría ser. Para lo que es esto ahora mismo... Las dos casas que tenemos son estas. Vamos a ponerlo ahí, por ejemplo. La siguiente... Mira, dos quinoa farms, que es justo, además, la que estoy haciendo. Esta es una y la otra justo la vamos a hacer aquí ahora mismo. O sea, está genial, ¿vale? Claro que lo interesante es empezar a pensar también en... En esto. Pero bueno, por ahora vamos a seguir con esto. Vamos a empezar, yo creo que ya, con Tier 3, ¿eh? No sé yo si me pasaría aquí tres pueblos. Ocho con ocho, ¿eh? Vale, pero eso es por el Tier 3. Y eso probablemente hubiera sido lo bueno que hubiera tenido que hacer ahí. Bueno. De hecho aquí... Tier 2. Y ahora con esto sería Tier 3. ¿Vale? Y bueno, pues eso. Seguimos creciendo. Tengo mis dudas porque yo he calculado que ocupan dos filas. Pero yo no sé si ahora al poner la Tier 3 aquí se está comiendo parte de la producción y no tenía que haber dejado este espacio, sino un poquito más. Dos líneas más. No sé si me explico. Bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. 4,8 a la hora. Ahora, 6,8 a la hora. Ah, esto es lo que me suponía yo. Lo he calculado yo esto mal. Lo siento, esto es una putada, pero es así. Y él ha puesto aquí. Tiene que haber dejado más espacio. No son seis espacios, entonces. 3, 4, 5, 6. Son ocho. A la próxima dejo. Como tengo que seguir creciendo hacia allá, dejo ocho espacios y ya está. Bueno, pues se ha añadido a tu colonia el inventario como breve. Bueno, pues eso. 12 nanites que se añaden. Perfecto. Leches. Ya tengo dos. ¿Por qué no me lo cuentas como dos? ¿Quinoa? ¿Y quinoa? Mira tú qué leche me están armando. 3, 6, 7. Ah, que he puesto Rice. No. ¿Quinoa? Campeón. Claro. Ahora sí me la da por buena. Otra cosa es que con quinoa saque 4,6 y con Rice saquemos 3,4. Vaya mierda. 4,6. Pues lo dejamos ahí. ¿Y aquí? 6,8. 5,2. 6,8. En principio lo dejamos así. Aunque la variedad es importante. Bueno. Tenemos aquí un premio que tenemos que escoger. El potas es importantísimo, eh. La verdad. Venga. Temo por el invierno, eh. Sinceramente. Pero bueno. Vale. Echamos un vistazo. Por ejemplo, vemos que el storage está chungo. Muy chungo. La felicidad, eso es un tema ahora mismo que ya veremos a ver. Vale. Necesitamos más habitantes, con lo cual lo veo bien. Creo que es una buena decisión tomar ahora mismo. Storage es full, ya lo sé. Vale. Quitos aquí. Vamos a crear ahora mismo una casa. Solo puedo crear esta y esta por ahora. Cuando cree este podemos ir subiendo, ¿vale? Pero por ahora es esta. ¿Dónde? A ver. La cuestión es fácil. Si yo voy a ir creciendo hacia allá, esto lo tenemos que irlo sacando aquí. Entonces, esta la voy a poner aquí porque esta va a alimentar a todo esto más a lo que vayamos creciendo desde aquí. Vamos a... Como de aquí. Vamos a permitir hacer primero una cosilla para que lo vea más claro. No. Esto. Si yo lo pongo aquí, aquí por detrás ya no se puede construir absolutamente nada. Aquí no se puede hacer nada ya. Con lo cual, esta se va a poner... Pues aquí. Ahí. Por ejemplo. Independientemente de esto, claro, necesitamos almacenaje. Con lo cual... Joder, lo que ocupaste. Vamos a ponerla esta... Almacenaje. Es que es el almacenaje, tío. Si lo pongo aquí... La carretera es esta. La carretera es esta. Quitos aquí. Por aquí no hay carretera. Por aquí sería interesante... Sacar carretera. Sacar carretera. Con lo cual, podríamos aquí ya montar, por ejemplo, el storage. Vale. Vamos a dejarles que funcionen. Si ya veis, bueno, pues... Intento mantener un mayor orden, ¿no? De lo que hemos tenido, por ejemplo, en el gameplay pasado. En el mapa anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues... El almacenaje sigue siendo un problema. Y claro, el que sea un problema significa que la comida ya no la estamos recogiendo. Que la estamos perdiendo. Eso es lo que no puede ser. De hecho, lo que es la mina... Voy a quitarle bastante por ahora. A fecha el invierno. Sí. A ver, por electricidad no pasa nada porque a este le da igual la electricidad. Vale. Nos dan un poquito de comida que viene muy bien. Por ahora no voy a mejorar eso. Y tenemos dos nuevas misiones. Mira. Justamente lo que estamos construyendo. Lo que pasa es que estamos construyendo una de nivel superior. Espero que me lo... No sé. O sea... Storage de pot. Ah, sí. Sí, sí, sí. Es esta. Pues justo ya me había adelantado. Y un centro de inmigración. Este sí que es interesante ya. Pensar en ello, ¿eh? Este sí porque... Esto... Nos quedamos cortos de gente, obviamente. Entonces... Necesitamos nanites, tío. Vale. No pasa nada. Venga. 0.21 a la hora. Nos podemos encontrar con un problema. Que no tengamos suficiente hierro para... Esto ahora se va a arreglar. Ya está, ¿vale? Seis nanites. Vale. Vamos a poder hacer ya el centro... Todavía no. Todavía nos quedan más nanites que hay que hacer, ¿vale? Entonces, bueno. No pasa nada. Vamos a esperar un poquito y ya está. Dos, cuatro... A la próxima dejamos seis, ¿eh? La haremos hasta por aquí. Y el invierno, pues nada. A ver, en principio... Ya les he puesto la política de racionamiento desde el principio. Porque considero además que es importante... Al principio de todo que esto esté hecho, ¿vale? Mira, ya empieza el invierno ahí. Ahora lo que menos me importa, entre comillas, es casi su felicidad. Por ahora. Lo que más me importa ahora mismo es la supervivencia. Vale. Vamos a pasar el invierno. Mira, ya podemos hacerlo ahora mismo, ¿eh? El centro de inmigración. Lo que pasa es que no lo voy a hacer ahora. Voy a esperar a que pase prácticamente el invierno. Por supuesto, el año que viene haremos invernaderos, ¿eh? O sea... ¿Por qué no hago el centro de inmigración? Pues básicamente para que no me consuman todavía más comida. La felicidad, pues imagino que poco a poco... Irá bajando. No jorobes. Aquí tenemos un pequeño problema. Bueno, vamos a ver cómo lo solventamos eso. Vale, ahora sí. ¿Y dónde le ponemos ahora? Aquí vemos cómo tenemos otro geotermal, por supuesto. Este depósito no le tiene que haber puesto aquí. Bueno, da igual. Aquí también podemos conseguir agua. Venga. Venga. Ya en cuanto terminemos esta misión, dejaremos ya por aquí el gameplay, que ya llevamos media hora. Está muy entretenido este juego. Los gusanos es todo, pues eso. Una odisea. A ver qué narices me van a hacer. De qué manera me van a atacar, si me van a atacar. Vale, probablemente el problema que estoy teniendo con la fábrica de nanites, justo lo que me imaginaba, es que necesito producir más rápido o bien meter más gente. Mira, hay acelerantes también para minar. ¿Ah, sí? Ostras, pues estos acelerantes hacen que encontremos más materiales hasta un 50% más, ¿eh? Bueno, pues aquí me lo da como bien. Perfecto. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar ya aquí el episodio, seguiremos avanzando. Aquí el problema que estoy teniendo ahora, para que nos demos cuenta... A ver... Es que aquí ya no me deja construir. Aquí tampoco. ¡Qué leches! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esta zona no me deja construir todo esto, tío? ¿Esta línea? No la voy a poder... No la voy a poder... Superar. Pues esto sí que es un marrón. ¿Por qué? Me encantan las líneas invisibles, las barreras invisibles. Joder, esta parte de aquí es que está bien. Bueno, pues es una putada, porque obviamente había calculado yo para... Para hacer... Para aprovechar todo esto con... Para comida. Pues nada, tenemos que seguir creciendo hacia arriba. No llegan los drones aquí todavía. Tienes que hacer alguna fábrica de drones por aquí. No pasa nada. Bueno. Vamos a grabar ya la partida. Este es el gameplay número 11. Espero que lo estéis disfrutando. Muchas gracias a todos. Y nos vemos para el siguiente gameplay. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!